otra pregunta recurrida que nos hacen por inbox de facebook es qué tipo de coche necesito para ir a las clases pues necesitas un coche común y corriente no necesitas un super auto primero que nada me puedes decir es que tengo un chevy excelente lo único que necesitamos es que el coche esté en óptimas condiciones para salir a carretera esa es la única condición que pedimos y solicitamos sobre un auto otro punto como respuesta es que no puede ser en camioneta definitivamente quien tenga camioneta o una sub no se pueden ir otra pregunta también muy socorrida es que si tu coche de calle puede ser automático para venir a tomar las clases y les puedo decir que si si puedes venir con un coche automático si podemos empezar con ello pero el único requisito es que debes perfectamente de saber manejar estándar perfectamente ahora bien ya algo que no es obligatorio pero considéralo si tú tienes un aveo si tú tienes un que a río si tú tienes un Nissan Tida o Nissan Versa coches que tienen pésima seguridad muy mala reputación y tienen ni siquiera una estrella media estrella no tienen no tienen el mínimo de estándar de seguridad necesario pues si la verdad es que considéralo porque a pesar de que nunca jamás hemos tenido un accidente dentro de la escuela de pilotos pues bueno el tener un coche que tiene una bajísima seguridad pues también pudiera ser un riesgo mayor entonces considéralo considera esta parte igual si tienes uno de estos autos pues checarlo no e inclusive es increíblemente es un poco más seguro un spark que un aveo o que un quia río por ejemplo no entonces aguasca en eso y si no pues tenemos también autos en renta y y Gracias por ver el video.